Música Mi charla de hoy estuvo enfocada en tres ejes. Primero hablé de la situación actual de los pastizales naturales de la región. Luego hablé de una caracterización de cómo son y en función de conocerlos. Viene la tercera parte, qué estrategia de manejo podemos implementar ante la situación actual. Situación actual que es, el pastizal sigue siendo el principal recurso forrajero en la cuenca de Salado. El 60% de la superficie está ocupada por pastizales. Y dentro de la actividad cría, que es la principal actividad, constituye el 80% de la superficie. Es decir, la cría está basada en el uso de pastizales naturales. Pastizales naturales que en este contexto de pocas lluvias, digamos de septiembre hasta ahora, hemos tenido una baja en las precipitaciones muy importante, una sequía. Queda determinado que el pastizal acumule menos forraje de lo que debería haber acumulado. En primavera y verano se acumula el grueso de la producción de pasto del año. Lo que no se acumula ahora, difícilmente se acumule después. A nosotros nos está faltando hoy aproximadamente el 20% del pasto que tendríamos que haber acumulado. Por lo tanto, si no hacemos nada, vamos a tener problemas a futuro. Por suerte, todavía estamos a tiempo. Es marzo y estamos en una fecha clave. Fecha de estete, sacar ternero, bajar requerimientos. Fecha de tacto, descartar vaca vacía, descartar vaca vieja, que se le va a complicar en el invierno si no tenemos, además de pastizar, alguna otra reserva. Y bueno, fecha quizá anticipada para comprar alimento, en caso de que no querramos deshacernos animales, comprar alimento antes que salgan todos a comprar. Como para poder sobrellevar un invierno que no va a ser de los mejores. Después, dentro de lo que son los pastizales, hay distintos tipos de pastizal. ¿Cómo vamos a enfrentar ahora este problema desde el punto de vista del pastizal? Primero, tratando de conocer nuestro pastizal. Hay ambientes más de producción de verano, que son los bajos, y hay ambientes más de producción de invierno, que son las lomas y medialomas. En los bajos no va a crecer mucho más pasto. Es raro, porque están dominados por pastos de verano. En las lomas sí va a crecer pasto de invierno. Si nosotros, ante una situación de crisis, no hay pasto en ningún lado, desparramamos las vacas, van a ir a la loma a picotear lo poco que va a ir creciendo. Y va a pasar un tiempo y no vamos a tener nada en ningún lado. Por lo tanto, la estrategia desde el punto de vista de manejo es, en este momento, limpiar las lomas a través de un pastoreo intenso, lomas, medias lomas, de forma tal de que haya luz y haya espacio para que germinen las especies de invierno. Raygrasa, cebadilla, poa, flechilla, etc. Luego de pastoreadas las lomas y que se genere luz para el nacimiento, hay que irse al bajo y esperar el tiempo suficiente para que las especies se instalen arriba. Tratarlo como si fuese una pastura o un verdeo sembrado. Uno no va a sembrar algo y lo va a comer ni bien nace porque lo pierde. El mismo es el caso del pastizado. Si queremos generar algo bueno para el invierno, tenemos que dar tiempo. Si hay que sacrificar a partir de ahora, hay que sacrificar el bajo y darle tiempo a la loma que es quien nos va a dar pasto. De otra manera, posiblemente, no tengamos pasto en ninguno de los potreros. Eso es como punto base. Para eso tendríamos que tener separado el bajo de la loma. Y una vez logrado esto, hay otras estrategias que permiten potenciar un poquito más la productividad invernal. Ser el caso de las especies invernales, la fertilización. Si nosotros logramos un buen nacimiento de especies invernales, las especies invernales responden muy bien al fertilizante. Sea fósforo, sea nitrógeno. Entonces, ahí, una vez logrado el tapiz de pasto, podemos pensar en fertilizar. En el caso de potreros que vienen muy degradados, posiblemente, además de las especies invernales, vengan malezas. También podemos pensar en hacer un control de malezas. Si vamos a fertilizar, hay que ver que no haya malezas. Si hay malezas, quizá hay que frenarlas con algún herbicida para que el fertilizante que nosotros aplicamos sea utilizado por la especie deseable. De esta manera vamos a tener, de acuerdo a la proporción de ambiente alto de media loma, vamos a tener una mejor o mayor o menor compensación de la falta de pasto que hemos tenido. Después hay otros recursos, por supuesto, como los forrajes diferidos, que en el caso de que se hayan logrado oscilajes o rollos, por supuesto que van a ir a esa etapa de bache de forraje invernal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!